Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos a mi canal, soy Alma y vamos a comenzar tu lectura. Vamos a empezar tu lectura, Virgo, viendo tu futuro oculto en el tema sentimental. ¿Qué hay oculto que tú debes de saber? Vamos a ver, Virgo. Bueno, pues aquí nos están diciendo que muchos vais a descubrir algún tipo de engaño o algo. Tú vas a encontrar las pruebas de un engaño. Pero posiblemente encuentres las pruebas o alguien te ponga en indicios o alguien te ponga un poco en alerta de que se puede estar produciendo algún tipo de engaño para alguno de mis Virgos. Aquí también te dice que, bueno, que también dediques un poco de tiempo a distraerte. Y aquí nos dice, bueno, disfrutando un poco de los cotilleos. Puede que te reúnas o mismamente a través de mensajes, bueno, pues intercambies mensajes con otras personas que te van a proporcionar información, que van a traer, que van a llevar cosas. Porque parece ser que, bueno, algunos de mis Virgos, yo creo que les gusta este tipo de cosas, de enterarse de esto, de lo otro, de aquellos, de estas, de las otras, un poco así, ¿no? Y, bueno, pues es un momento como que te vas a enterar de algunas cosas y, bueno, te vas a disfrutar con esos cotillos que te vas a enterar, ¿no? Aquí nos están diciendo que puede haber para algunos un susto de embarazo. Así que puede que algunos tengáis que, bueno, tengáis ese sobresalto, ¿no? Porque si no es un embarazo deseado, pues puede haber, digamos, un poco de susto con respecto a eso. Y hay que estar un poco en aviso, en alerta. Bueno, aquí nos dice que puede que algunos estéis abusando de algún tipo de sustancias, pero sustancias puede ser también para relajarse, para dormir. Y, entonces, aquí hay que tener cuidado con este tipo de sustancias que siempre pasan facturas, siempre tienen efectos secundarios. Hay muchas personas que, por razones de trabajo o de insomnio, pueden estar tomando algún tipo de antidepresivo, algún tipo de ansiolítico o, mismamente, algo para descansar por las noches, para dormir. Así que, mucho cuidado con esto. Te dicen que procures que todas estas cosas que te cuentan ahí en secreto, a estos cotilleos, que los mantengas en secreto, que no los divulgues. Mantenerte en secreto con las cosas que te vengan a contar, que te vengan a decir. Y aquí nos están diciendo también, para muchos de mis virgos, que posiblemente no te hayas dado cuenta, o te estés dando cuenta ahora, que en tu relación con la persona con la que tú estás en estos momentos, ejerza demasiado control contigo. Parece ser que tiene esta persona mucho control y es una persona que ejerce la manipulación a través de mentiras. Y todo esto yo creo que tú lo vas a empezar a descubrir, porque aquí es como que tú vas a encontrar también esas pruebas de engaño, pero también muchos os estáis sintiendo manipulados por las mentiras de esa persona y que hay alguien, tú estás lidiando con alguien, alguno de mis virgos, que ejerce demasiado control. Bueno, pues aquí parece ser que son verdades que a lo mejor no quieres oír. Puede que haya cosas que sí que las estás viendo, pero si te las dicen desde fuera otra persona, de tu familia, de amigos, oye, mira, no haces esto, oye, mira, que eres una persona que te están manipulando, que te están mintiendo y tú como que no quieres oírlo. Hay personas que tienen como una venda en los ojos cuando se enamoran, tienen una venda en los ojos y no quieren. Los demás lo están viendo, ellos no lo ven, pero tampoco admiten que nadie de fuera les diga nada, no quieren escuchar. Entonces, aquí digamos que tú vas a establecer también como, como te diría yo, posiblemente creo que has tenido un tiempo récord, has aguantado muchísimo tiempo al lado de una persona manipuladora y mentirosa. Y aquí te están diciendo que muchos vais a descubrir que tu persona de interés, tu pareja, porque aquí ya te lo están diciendo, que tú vas a encontrar pruebas del engaño que está en otra relación, en otra relación, aparte de estar contigo, tiene otra relación privada esta persona. Así que es momento a lo mejor de descubrir muchas cosas, muchas cosas que a lo mejor no has querido ver, no has querido oír, eso es lo que a mí me están transmitiendo las cartas, y ahora es el momento de, bueno, pues de no hacer oídos sordos. Vamos a ver para muchos de mis virgos, qué mensaje necesitan escuchar de su persona de interés, qué es lo que piensa o qué es lo que siente tu persona de interés. Para muchos, su persona de interés, que a lo mejor en este momento hay algún tipo de distancia, te está diciendo, espero que algún día me perdones. Es la persona más valiosa de mi vida. Esto es lo que está pensando en este momento, esta persona de interés tuyo. Te oculté mi verdadera identidad. Puede que muchas personas hayáis descubierto que esa persona mintió en un momento dado, y esta persona va a reconocer que en realidad no fue clara contigo en un primer momento. Entonces, bueno, esto es un poco lo que necesitan saber algunas personas de su persona especial, de tu persona de interés, qué es lo que piensa o qué es lo que siente esa persona. A menudo me vienen recuerdos tuyos. Ahí está, ahí está. No muestro ninguna emoción cuando la gente me habla de ti. Puede ser que hay algunas personas que, bueno, intentan, intentan olvidar, intentan cerrar, cerrar el vínculo. Quiero compartir mi felicidad contigo. Bueno, en resumidas cuentas, la mayoría de los virgos que están esperando un mensaje de su persona especial, pues sí que esa persona especial quiere compartir muchas cosas contigo. Y sobre todo aquí, esta persona dice que tiene muchos recuerdos, muchos recuerdos tuyos, y que espera que algún día, bueno, pues tú le puedas perdonar, porque quiere compartir contigo. Y sabe que cometió errores y se ha dado cuenta que tú también eres la persona más valiosa que ha tenido en su vida. Aunque a veces también se muestre como que no muestra ninguna emoción cuando la gente le habla de ti. Pero en el interior esta persona siente demasiado, siente demasiado. Vamos a ver con este otro oráculo. Aquí puede que haya situaciones inesperadas, porque dice las cosas no salieron como planteé. No salieron. Es que en las relaciones prácticamente no hay que plantear nada, no hay que tener expectativas. Nuevo capítulo. Intento seguir adelante. Muchas personas, bueno, pues, os habéis dado cuenta que tuvisteis expectativas en una relación y esas expectativas no se lograron, no se cumplieron. Entonces tú vas, muchos de mis virgos, vais a iniciar una nueva andadura, un nuevo capítulo, porque vas a intentar seguir adelante. Aunque aquí hay alguien que dice que va a haber una conversación, va a haber una llamada. Muchos estáis esperando esa llamada y esa persona sí que está deseando, esa persona quiere llamarte. Y tú también. A mí, yo siento que muchos de esos virgos, también tú quieres oír otra vez la voz de esa persona. Necesitas, necesitas escuchar la voz de esa persona. Las relaciones sentimentales a veces son muy complejas, son muy complejas. El amor a veces es complejo. Hablar. Interesados. Mensajes, espera. Textos, llamadas e-mails. Hablar más. Aquí te dice que hay que comunicarse, que para algunos de vosotros estáis teniendo falta de comunicación. Hay que hablar, 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 hablar. Y aclarar sobre todo. Aquí nos dicen almas gemelas, conexión con el alma, asociación, contrato de alma, compañero de vida. Para muchos va a llegar una nueva conexión. Una nueva conexión de almas gemelas. Así que prepararse, virgo, para lo que hay. No hay límites, evitar la conversación, no tratar. Muchos estáis con mucho dolor, con mucho sentimiento de dolor también. Y esta conversación o esta llamada, porque se va a producir una llamada para muchos de vosotros, pero parece ser que a algunos no es el momento. Dice, no hoy. A lo mejor hoy no es el mejor momento de iniciar la conversación, de iniciar el paso. Pero puede ser que mañana sea un día diferente. No todos los días estamos receptivos y estamos igual. Estamos muy cambiantes. Las emociones nos cambian, las energías nos cambian de un día para otro. Así que, bueno, para muchos de mis virgos, vienen unos cambios como muy potentes. Aquí hay unas energías tremendas de muchísimo, de muchísimo movimiento para virgo. Pero muchísimo. Vamos a continuar, virgo, la lectura. Y hemos tenido, bueno, pues, mucha información. Las cartas nos han dado mucha información, virgo. Muchísima. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver con este oráculo, a ver qué es lo que nos dice este oráculo. Aquí tenemos la carta del carro. Tenemos la consecución de nuestros objetivos. Vas a estar en constante movimiento. Vas a moverte mucho. Puede que vayas a hacer una mudanza, hacer un cambio de casa, te vayas a trasladar a vivir a otro sitio. Hay un cambio de casa, desde luego. Y también hay como viajes, movimientos. No muy largos, pero sí que como movimientos por carretera. Como que vas en coche, puedes ir en moto, en autobús, pero hay desplazamientos. Muchos desplazamientos, muchos movimientos en coche. Y éxito. Éxito profesional, éxito sentimental también. Muchos cambios con la carta del carro. Aquí tenemos la carta de la fuerza. Tú vas a estar con una energía increíble, con una energía de construcción, con una energía también muy amorosa, para atraer a personas a tu alrededor, para conseguir a veces tus objetivos, para conseguir lo que tú quieres, o en el terreno laboral, en el terreno profesional, pero sí que es una energía de fuerza, de tesor, de trabajo, para conseguir tu meta, tu objetivo, lo que tú te has planteado conseguir. Y aquí también tenemos este caballero de... No, perdona, este 6 de bastos, que te está diciendo muy pronto vas a estar donde tú querías estar hace mucho tiempo. Y además que hay mucha gente a tu alrededor que te va a felicitar. Y te va a felicitar sanamente. No te va a felicitar por cumplir, no te va a dar la enhorabuena por quedar bien. No. Las personas que se acerquen a ti a darte la enhorabuena, a felicitarte, son personas que verdaderamente lo sienten. Son personas que te tienen autoestima, que te tienen cariño. Entonces, tú, las personas que tú sientes, que esas personas se te acercan para felicitarte, esas personas lo sienten de corazón, porque vas a conseguir muchos éxitos, muchas cosas, vas a conseguir un buen trabajo, donde vas a ser reconocido, donde te van a pagar bien y donde van a valorar tu trabajo y te van a felicitar. Ya lo creo, Virgo. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos la carta de la estrella. Y este caballero de oros, donde te está diciendo, prepárate para recibir todas las manifestaciones que el universo va a preparar para que recibas tú. Esta es la carta de la suerte. Aparte, que la suerte te va a acompañar en todo lo que tú quieras iniciar. Lo mismo profesionalmente que si quieres poner un negocio, si quieres invertir dinero, te va a acompañar la suerte. Por lo tanto, tú vas a ver hecho realidad muchos de tus sueños con respecto al dinero, a la economía, porque tú tienes ahora para tu disfrute a tu alrededor bienes materiales, bienes tangibles que vas a poder tocar, que vas a poder oler, que vas a disfrutar. Cosas que hace mucho tiempo estaban en un sueño, en un deseo, en un escaparate, estaban en internet y no estaban al lado tuyo. Ahora están contigo, las puedes tocar y las puedes disfrutar. Muchos bienes materiales que se van a hacer realidad para mis virgos. Este emperador también nos dice que al final tú vas a tener un afianzamiento tuyo como persona, como crecimiento personal. Te vas a sentir muy satisfecho de tus logros porque vas a conseguir muchos y tu autoestima va a estar muy alta. Vas a tener también un equilibrio importantísimo. Muchos vais a tener un ascenso importante en el mundo laboral, en el mundo profesional y esto te da mucha estabilidad a nivel económico, a nivel emocional también, de conseguir algo que es importante para ti. Así que vienen momentos de disfrute y también emocionalmente de paz, de tranquilidad y de muchísimo equilibrio para mis virgos, que también buena falta, os va a hacer algunos porque os vais a traer un trasiego emocional, un trasiego en el amor que, madre mía, entonces, menos mal que va a venir esa calma y va a venir el estar, digamos, en paz también contigo mismo, contigo misma. Así que vienen momentos impresionantes. Me ha encantado esta lectura. Me ha gustado mucho. Hay mucho movimiento que también, eso es bueno, eso es señal de que las energías están vivas, que las energías están fluyendo y estamos atrayendo también cosas y situaciones y personas nuevas a nuestra vida. Así que a mí me encanta cuando hay así también tanto movimiento de energías. Virgo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber en los comentarios cómo te ha resultado esta lectura. y también recordaros que hace días tuve un problema con esto, con el canal de YouTube. Desaparecieron todas las suscripciones y todos los suscriptores desaparecisteis. Entonces, mira, mira, si tú te suscribiste hace tiempo al canal y si ahora ya no estás suscrito. Lo más seguro es que no estés suscrito ahora en el canal y solo tendrías que volverte a suscribir y con eso me ayudarías muchísimo. Para todos os envío un fuerte abrazo desde el corazón.